Ok, vámonos. Asomaron cinco cabecitas amarillas. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco. Mamá Pato estaba loca de alegría, muy feliz, pero ¡ah! un momento, faltaba un patito. El huevo más grande, mira el huevo más grande, de todos todavía no se había roto. Así que mamá Pato se puso otra vez a incubar pacientemente el último huevito. La celebración tendría que esperar. Cuando el huevo por fin se abrió, salió un patito grande y gris, pero mamá Pato lo quería tanto como a los demás. Seáis guapos o feos, yo os quiero por igual a todos. Ahora vayamos al lago y démonos un buen baño. Mira cómo se bañan los patitos. Uno tras otro los patitos se lanzaron en el agua detrás de su mamá. Chapotearon alegremente, estaban nadando. ¡Ahí están vuestras tías! ¡Mira las tías! Le dijo mamá Pato, señalando un grupo de patas que los observaban desde lejos. ¡Cuap, cuap, 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 cuap! decían los patos. ¡Exclamaron los pequeños saludando a sus tías! ¡Cuap, cuap, 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 cuap! ¡Mirad qué feo es el último! dijo en voz alta una de las tías. ¡Hay que tener valor para sacarlo a pasear! ¡Es una vergüenza para nuestra especie! Sentenciaron las demás a coro. ¡Oh, qué malas patitas! Mamá Pato se apresuró a acariciar cariñosamente con su pico a su patito feo. ¡Mi amor, no hagas caso de lo que dicen esas entrometidas! La belleza va y viene, pero tú eres fuerte y nadas muy bien. Sin embargo, los animales de la granja continuaron riéndose del patito feo, hasta que un día no pudo más y se escapó. Después de vagar durante mucho tiempo, encontró un estanque donde vivían algunos patos salvajes, que lo acogieron calurosamente. Un día, de repente, se oyeron unos inquietantes ruidos que retumbaban del deshielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? se preguntó el patito. ¡Son los disparos de los cazadores! respondieron ellos. ¡Huyamos! ¡Oh, no! No podía quedarse expuesto al peligro. En cuanto cesaron los disparos, el patito feo se puso en toda marcha y llegó a una cabaña donde una vieja campesina vivía, junto a un gato y una gallina. ¡Mira el miau, miau, miau! ¡Y la piu, 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 piu! A la anciana, la viejita, le gustaban los huevos de pato, así que le dio la bienvenida al patito pensando que era una niña y esperando que algún día pusiera sus huevitos. Pero las semanas pasaban y los huevos no llegaban. Entonces el gato y la gallina comenzaron a meterse con el patito. No eres bello, no pones huevos. ¿Para qué sirves? El patito, muy triste y desilusionado, comprendió que aquel tampoco era su lugar y se fue. Pronto llegó el otoño y con él los primeros fríos. Una mañana el patito feo vio en el cielo unas majestuosas bandadas de cisnes que volaban hacia los países cálidos y pensó, ¡qué bonito sería ser uno de ellos! Al llegar el invierno el patito feo todavía seguía solo, sin casi su mamá. Pasaba los días cada vez más cortos, chapoteando en un pequeño lago, que estaba cada día más frío, hasta que una mañana el lago celó completamente. Casi se hiela él ahí también. Por suerte pasaba por allí un campesino que se compadeció de él y se lo llevó a casa. Por fin llegó la primavera como ya mismo, Leo. El patito que había crecido sano y fuerte gracias a los cuidados del campesino sintió la llamada de la naturaleza y se despidió de su amigo. Chau, 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 chau. Con las alas ya grandes y robustas se echó a volar y cuando se cansó se detuvo en un estanque en que estaban bañándose tres elegantes cisnes. Al inclinarse para beber el patito feo, descubrió el agua y vio su propio reflejo. Y en lugar de ver un feo patito gris, era un bellísimo cisne blanco. Los tres cisnes se acercaron, les saludaron con afecto y lo invitaron a unirse a ellos. Mientras tanto, a la otra orilla del río, había niños que lo señalaban diciendo ¡Qué hermoso patito! ¡Qué hermoso y elegante cisne! El patito feo ahora era un elegante cisne. Estaba muy contento y a partir de aquel momento ya nunca más volvió a estar solo. No soy un pato, soy un cisne. De ahí el malentendido. Por fin sé lo que soy. Colorín colorado, este cuento ha... ¡Terminado! ¡Buey! ¡Buey! ¡Buey!